¿Cómo se llama Diego? Bueno, Diego, ¿de dónde se comunica? Del barrio Fátima. Del barrio Fátima. Lo escucha Germán Centurión, Diego, adelante. Gracias. Bueno, Germán, antes que nada lo que quiero hacer es agradecerte de parte mía y de parte de la barra que yo represento, que es la barra con más energía. Nosotros siempre nos ubicamos en la Tribuna Norte Alta y siempre estamos coreando tu nombre, así como el de los otros jugadores que están ayudando a nuestro Deportivo Pacto. Bueno, espero que el semestre que viene sea mejor para todos nosotros y que sea la revancha y que podamos volver a obtener otro título. Muchas gracias Germán por el corazón que le ha puesto a nuestro equipo. Gracias Diego, un abrazo. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que la gente clave, que sepan y sepan como cuando... En Argentina el paso fue importante, estuve en otro equipo. Estuve en cuatro equipos más después. Sí. Estuve en Almagro cuando estaba en Primera División, ahí sí me consolidé en Primera y después pasé a Quilmes, en la ciudad de Quilmes. Por favor, no te vayas a otro equipo. Y la barra con más energía de Radio Eléctricos dice, Germán, lo queremos mucho, eres nuestro ídolo. Muchas gracias. Y las barras. La verdad, la gente siempre alentó eso. ¿Era la barra más grande? Sí, sí, sí. Es como barra, ¿no? La verdad que la gente en ese sentido, yo, que llegué al club, como te digo, pasa que ni llegaba a Pasto, se complicó el día que yo llegué a Pasto. Se estaba complicando, sí. Se estaba complicando un poco. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, porque tenemos que ir avanzando un poco a poco. Está Álvaro con nosotros. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes.